¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? El día de hoy vamos a continuar con las rechitas de Eden, así que pues... ¡Firro, firro, 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 firro! ¡Viraxo, baby! Vamos a ver... ¡Uh! Ok, maldición con la desconocida, así que aguas. Ah, irónicamente sí funcionó la... ¡Órale! Es que la partida pasada... ¡Oh, por cierto! Tremendo partidón el de la... Partida pasada... ¡Hombre! Créanme, nunca, nunca había hecho una partida Omega y había intentado hacerla y creo que en una ocasión sí medio estuve a punto de... pero nunca la grabé y definitivamente la partida de ayer... ¡Uf! 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 Por si no saben lo que es una partida Omega es una partida donde tú te eliminas absolutamente todos, todos los jefes del juego y pues es lo que hice en la partida anterior entonces... Si les interesa, pues ahí está. ¡Revisenla, carnales! Esta madre es la... La llave... La... ¡Hm! A ver, me va a llevar la llave oxidada dice que aparecen más cofres, más llaves... ¡Yo qué sé! ¡Oh, pues de hecho sí, eh! A ver, necesito que lo saque... ¡Hijo de tu perra madre! ¿Me dio un tortazo? Ok, tengo corazoncitos de alma entonces eso es peligroso, pero bueno... ¡Ehm... ¡No! Ok... ¡Joder! Me caga que estén ahí los cofres ¡Ah! Recuperé mi esta... Mi bombina... Puede que aquí esté la Secret Ux... ¡Por cierto, la muy! ¡Yo! No conocería yo este pinche juego ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, gente! ¡Vamos a ver! Pero pues ya, mucho pedo de la partida de ayer vamos a empezarla con la de ahora y... ¡Pues a ver qué pedo! Les digo, conseguimos una bendición de Eden en un punto de la partida y yo pensé que ya era demasiado tarde para que hiciera efecto pero pues sí Sí funcionó Todísima madre nos dio o Shoop o el... el ojón este Fue uno de esos dos el que nos dio Ok La bendición de Eden lo que hace es que te permite empezar con un... con un objeto extra en la siguiente partida que es lo que nos pasó pero pues... Bueno, si fue Shoop o sea, todísima madre si no fue Shoop pues... entonces nos hizo el ojón que... ¡Eh! De perdida pues hace... hace algo Ok, ok, ok ¡Oh! Sí vamos a poder tener Shoop para el jefe ¡Excelente! Yo sí que soy gran fan del Shoop, eh Shoop de Whoop Mmm... Lo que no soy muy fan es de Mosca Enojada pero bueno ¿Qué se le va a hacer, verdad, brother? Ah... Me estoy buscando a ver dónde podría estar la Secret Ux ¿Podría estar ahí? Ah, ya no puede Mmm... Pues a ver Ah, estaba esperando a ver si salía ¿Qué? ¿Qué no fue? A ver si salía un cofre una bombina, este... roja Mmm... Es que puedo hacer esto o el megacofre ¡Uh! ¡Ulalá! ¡Ulalá! Ok No había nada interesante en la tienda Estaba el reloj brillante y... la moneda de... de madera que no me interesa ninguna Ah... Con seis llaves debería ser más que suficiente para abrir esto Hijo de tu perra madre en serio ¡Hijo de tu perra madre! ¡Ah! Me voy a tener que regresar hasta acá para ver si consigo algunas llaves en la... en la tiendita porque si no... ¡Hijo de tu perra madre! Ah, que hay espada acá abajo Oh, se mamó el megacofre ¡Se mamó! Mmm... Pues le perdí hasta metas de precio Ok Ok, ok, ok Vámonos Dos llaves Ya, por favor en serio O sea, no puedes gastarte más de ocho llaves para abrir esta cosa ¡Ay, Dios! Espero y que no no lo sé Vamos a ver Y espero que sí valga la pena para empezar a ver si no me salgan objetos pedorros Ok Pues recuperé las llaves No todas Conseguí muchísimas bombas algo de dinero El juicio Ok Hmm Pues dentro de lo que cabe no está tan mal Vámonos El juicio lo voy a usar en el tercer piso Y por mientras vamos a... Voy a ver si aquí... Aquí me tiene mucha finta que sí va a estar Ok Si no está aquí entonces definitivamente va a estar aquí Digo, no hay ningún otro lugar donde podría estar Esperaba más cositas la neta Wow La neta que sí peiné todo el mapa Vamos a ver qué pedo con el jefe ¡Oh! Te odio Te odio como no tienes ni idea ciruelita Probablemente es el único jefe nivel del primer piso al que sí le tiro bombas La moneda perdida de papá esta está me y pues vámonos Vámonos Sirve que vemos cuánta vida tenemos Ay gente un sorbito de agua y a darle ¡Joder! Esto es lo peor Ah De lo peorcito que me pude ver Oye, cabrón Oye, oye La mosca enojada normalmente no hace nada pero en esta ocasión sí se dejó caer la greña Ajá Toda madre, oye Ya no tengo que gastar una bomba para agarrar esto La muerte Vámonos Ay, su perra madre Joder gente El día de hoy ha estado medio ocupado medio tareado y eso que es dominguito todavía es domingo porque quiero aprovechar el máximo ya que no me gusta lamentablemente como ya soy un un vato chambeador no puedo pues digamos como que muy fácilmente decir no, pues chingue su madre luego luego me aviento el video y así ya sabe pues no porque me sí me perjudica bastantillo ya que como no tengo control perfecto de mi tiempo por culpa del del jale es que pues es una pena pero bueno así es como funciona entonces sí está medio jodido Ah, deja nada más seco ¿Cuántos corazones me da la emperatriz? Me da dos, ¿no? Sí Me da dos corazones rojos Ok Ah Hmm Pues no No soy gran fan del agujero negro Bueno, o sea no, no no estoy diciendo que esté culero pero comparado a Shup está muchísimo mejor Shuperino Ok Ahí voy a dejar esa llave cargada por si acaso Joder El único jodido jefe Al que no le puedo tirar Shup inmediatamente Oye Los jefes con los que he iniciado esta partida han estado bien ojetes Han sido de los más difíciles Siruelita y el Espectro son de los jefes más difíciles en los primeros pisos También sí es cierto que está el Rackman este naranja pero también estos güeyes son muy nefastos Oh, irónicamente la mosquita esta se está dejando caer la greña Uy Casi me salgo Al parecer sí tengo por lo menos por lo menos dos corazones negros En ese caso Digo, si no esta cosa no me saldría así Ok, ahora sí a partir de este punto no tengo ni idea de cuánta vida tengo No sé si debería de agarrar la Biblia Satánica Digo, es muchísima vida pero Shup Bueno, vamos a hacer algo Una Oh El clavito Yo creo que sí chinga su madre Vamos a ver Eso campeón me voy a quedar con No, no, no me voy a quedar con la Biblia Satánica Y vámonos porque la neta la jodida Biblia Satánica es un objeto hiper carry brother Ya no vamos a tener ningún problema de vida por el resto de la partida Y pues a ver qué tal Me quedé con No, ya no tengo ningún solo rastro de corazoncito este rojo lo cual está pues bien Simón Estuvo bien la verdad de esa carta me pude gastar mis dos corazoncitos rojos que me daba acá esta cartita la del ¿cómo se llama? la de la Maggi la de la de la Emperatriz Simón la de la Emperatriz al revés así que atuísima madre Son corazones temporales y si los puedes usar para trato con el demonio y cuando se acabe el efecto porque el efecto dura unos minutitos en cuanto se acabe pues simplemente si los usaste este pues no pasa nada y si no los usaste desaparecen miren ya está a punto de desaparecer listo oh una biblioteca ok a ver u otro objeto de Guppy qué pedo jajajaja ok esto ya son ya es demasiado vamos a atrever acá a mi compadre hmm la langosta de pestilencia sí para recuperar algo del daño que perdí un objeto de Guppy pues sí véngase la lentilla perdida está chida pero es cierto que es algo peligrosa en el aspecto de que hay ciertos enemigos o sea bueno pues primero que nada la lentilla perdida lo que hace es que tus lágrimas pueden chocar contra los proyectiles y pues como quien dice se eliminan mutuamente pero el problema con eso es que te puede llegar el caso de que este sean tantas las lágrimas del enemigo y tan pocas las tuyas que básicamente no le terminas haciendo daño enemigos como por ejemplo este el corazón de mamá o cosillas así sí digamos que no puedes hacer mucho vámonos a ver si finalmente ya puedo ver mi vida ay cabrón pues si tenía bastantilla vamos a tirar este carnal ok si es el bueno ok voy a ver si puedo contar algo de algo de vida poquita aunque sea ajá para poder jugar acá con mi con mi compadrito la verdad es que no planeo usar el uy finalmente el bolsillo vacío está haciendo valer la verdad es que no planeo usar la biblia satánica aquí ok puedo entrar por mitad de precio atísima madre ATM brother si no quiero usar la biblia satánica aún primero quiero que me den unos cuantos objetos de jefe y luego ya empezamos a usar la biblia satánica lo loco de hecho debatible no si me hubiese traído el objeto de guppy si porque pues con la biblia satánica aumenta mucho la posibilidad del guppster siento que en todas las partidas en las que estoy quiero sacar al guppy joder como una chingada fosa hay un montonal de de transformaciones y cosillas acá en todo el juego no es como para que esté estoy enviciado en un único en una única transformación aunque la verdad es la transformación más poderosa es la única transformación que te puede cargar por sí sola bueno tal vez también el adicto el adicto y ya si porque el adicto si te da las estadísticas que necesitas para ganar el juego obviamente no es tan fácil como si tuvieses guppy pero si es es bastante bueno vamonos ok ya conseguí un momentito de vida vamos a ver si acá mi compadre se porta se porta guapo vaya esta es la mega fiesta de limonada menos suerte no planeo llevarme esta cosa no me voy a llevar la mega fiesta de limonada si el jefe que nos toca es un es un jefe que no vuela la va a guanchotear esta fiesta tonga la va a poner bien sabrosa la party vale brother mírame por ejemplo contra ese carnal batallada para atacarlo porque dispara muy rápido entonces necesito o disparos penetrantes es lo mejor es lo mejor con la con la lentilla o aumentar mi cadencia de disparo pero muchísimo cualquiera de los dos me sirve no sé si voy a poder hacerlo en esta partida pero bueno como tenía el bibliotecario decía pues bueno pues de perdida puedo disparar dos lágrimas de vez en cuando dije pues con eso debería de ser debería de tirar algo de parillo quiero creer yo no lo sé fuerza y el ermitaño uh la la hmm no voy a usar la fiesta de limonada en este jefe y la fuerza me la llevo en el siguiente contra el siguiente boss a ver brother que tenemos acá uh tech cero yo sé que soy gran fan de tech cero ahora sí parece que nuestra estrategia de la lentilla se puso muy muy interesante ah el sol al revés no pues no bueno que lo podría usar lo puedo usar aquí mismo sí porque pues ¿por qué no? un aumento de daño y vámonos sí porque de aquí planeo llevarme la cartita de la fuerza oye brother el sol nos va a dar la habilidad de de volar y lagrimas espectrales nomás por este piso y pues es cierto que convierte mis corazoncitos normales en corazones de hueso pero les digo nomás es por este piso y en el siguiente piso vuelven a ser normalitos cabrón es que en serio los bolsillos vacíos nos va a tener bien surtidotes en cuestión de de la ferry a ver pues qué jefe es claro que tenía que ser el uno de los jefes que que vuelan y que no bueno de perdida las arañitas no me van a hacer nada si es que saca arañas ¿verdad? y muérete 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 hay tacos uff uff bueno ahora si ya puedo empezar a usar la habilidad satánica digo ya pa' qué ¿verdad? pero uy ya no me caen bombas joder bueno vámonos por la cartita esta de la fuerza o poder usarla con los tratitos del demonio esta mera esta la del ermitaño la neta pues no no le veo muchos usos brother como voy a tener muchísimo dinero y la tiendita aquí la verdad es que no se portó tan chida vamos a jugar con este carnalito déjate caer la greña mijo eh ahorita ni siquiera vale la pena jugarlo vamos a trampar esto y fuga fuga la orubi brother ok tecnología cero tecnología cero debería tener el mismo efecto de la lentilla entonces eso nos va a tirar bastante parillo vámonos que texero si es si es penetrante no es espectral pero si es penetrante a ver pues que tenemos acá la neta lo único que quiero es el aumento el aumento de velocidad de movimiento que mi velocidad de movimiento es da da pena ajena pero feo o sea punto 88 que carajos es eso o sea ese movimiento nada hambre carnal y la neta si esta muy muy mediocre el asunto y tambien mi daño hombre carnalito 3.40 de daño espero encontrar algunos cuantas mejoras lo mas rapido posible pero ya veremos brother ya veremos vamos a seguirle oh si vamos a revisar los cuartos malditos quien quite ahí encontramos algo shit aquí esta madre me va a dar un corazoncito de hueso cada vez que recibo daño pero no necesito vida necesito daño así que vamos a quedarnos con las con las mosquitas venenosas a ver mis pequeños shovis por favor aléjense aléjense pa atracito brother pa atracito guarden su distancia dios mio gente ahí se ven brothers no pues wow lagrimas de Isaac no hacen la gran cosa la verdad una que te hace grande e irrelevante si no hacen la gran cosa las lagrimitas de Isaac es como es como una cabeza de Tammy pero se carga con tus mismas lagrimas no hace tanto daño pero pues se carga más rápido y la puedes cargar más veces pero si tuviese otra combo tal vez si lo usaría si tuviese por ejemplo no se el toque de la muerte o brimstone ahí definitivamente si lo usaría eh oh hmm ahorita me va a dar los shidas ok el vendaje muy bien muy bien muy bien vámonos casi me están dando ganas de si trampar de si usar la si vamos a usarla si me están dando muchísimas ganas a la biblia satánica porque tengo muchísima vida y esta vida la quiero usar para conseguir más tratitos del demonio vámonos cabrón órale compadre que no pensaba tener bueno es que si así es la biblia satánica brother consigues una cantidad tan abismal de vida a ver si no me arrepiento a la chingada no sé si sabían eso pero al gordy lo puedes detener así de golpe con una bomba y porque si lo necesito porque mi velocidad de movimiento está bien mediocre que si batallo para esquivar a este cabrón ay joder no me jodas en serio no hubo trato con el devil joder bueno en ese caso déjame regreso igual otra vez a la maquinita de donaciones a seguir jugando a ver si de pérdida de pérdida me dan el aumento de vida para poder moverme más rápido que mi velocidad en serio da pena bien cabrón con el vendaje viejo chancey si se arma eh jojojo con el vendaje viejo no está cabrón la neta eso campeón exactamente eso es lo que quería bueno ahora vamos a jugar voy a dar el delirio eh y a ver acá que tenemos vamos brother ya sé que tengo mucho dinero pero tampoco no te pases de berenjena ah sácate la chinga ok 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 obviamente ahorita van a decir oye posto pero mira pinches estadísticas tan perronas que tienes nah brother nah brother no te confundas lo que pasa es que ahorita uh otro aumento de vida lo que pasa es que ahorita tengo el efecto de de lujuria que pues me lo dio por estar usando tantísimo ah me va a dar daño eso campeón exactamente eso es lo que quería uff un aumento de daño así esto si que está sabroso ay joder si lujuria es el que me está haciendo valer y pues para activar lujuria tengo que recibir daño y en el siguiente piso voy a perder toda mi bonificación de daño y de lágrimas y de velocidad bueno de daño no pero si de lágrimas y de velocidad y de movimiento y digamos que ahí si se pone se pone peleagudo feo ok brother desde lejitos mijo desde lejillos vamos a seguir farmeando tantito nada más les digo quiero aprovechar al máximo uh lala un cuartito de sacrificio hum hum si la neta que si me la rifo oh y más y ahí esos ok ok vamos a jugar definitivamente el cuartito de sacrificio que bueno que farmeamos tantito bueno que exploramos más bien ya que como no hubo trato con el con el demonio aquí este cuartito me puede despertar el trato angelical eh así que pues a ver a darle ajá ok uff el super vendaje si me está haciendo valer bien sabrosote ajá ese corazoncito alma lo voy a dejar ahí páquense la berenjena a todos ustedes vamos a matar acá a mi a mi Uriel con muchísimo y extremo cuidado de no tocar ese corazoncito este azul es muy muy importante que no lo toque ay no sé qué carajos fue que lo que me exploté en la cara pero bueno ok recompensa máxima a los corazoncitos de alma eh está bien vamos a enfrentarnos acá al Gabriel y listo joder bueno chingada fusto ya has visto ese ataque un chingo de veces ok le chinga y sigues cagándola ah ya sé qué es lo que pasó el pequeño delirio se convirtió en el en el cerebro de Bob y por eso fue que me explotó en la cara hijo de perra ajá hombre Gabriel hijo de su perra madre pinche chingadera más tanqueada que la chingada ok bueno vamos a ver pues trampamos todo y nos vamos no hubo trato angelical ni trato demoníaco pero bueno bueno de perdida terminé con full vida no perdí mucho ok larguémonos pues vámonos al siguiente piso a ver qué es lo que nos depara porque este si estuvo medio eh me medio culé total ajá fugí fierro como les digo si quiero tratos con el demonio entonces vamos a usar esto me jode que tuve que esperar hasta hasta tener el 100% de posibilidades de trato con el con el demonio para poder conseguir una y si está medio jodido pero puedo saber nada que ver con la partida de ayer verdad no la partida de ayer estaba rota rota no lo que le sigue uh ok vamos a acercarnos hasta acá al cabo si te quedas aquí y no te mueves si puedes este jugar aquí con esta madre y la parte combinación con la moneda tragada uff uff brother ay joder ok 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 bueno ya conseguí lo que quería ajá chinga su madre menos lágrimas joder de lo peorcito que me pudieron haber dado menos fucking lágrimas ya que vamos a llevarnos la fuerza vamos a seguir llevando a esta madre de perdida ya tenemos lágrimas maxeadas por este piso eh tronar ese carnal no vale para nada la pena ni siquiera me va a aumentar las posibilidades del devil ni pa' qué eh joder quería que tronara esto para poder agarrar ese centavito vámonos oh es que si tuviera este lagrimeo aún teniendo este lagrimeo si se complica así que imagínate imagínate lo jodido que que están mis estadísticas pero bueno lamenten alto fausto eventualmente encontraré la forma de ganar esta jodida partida digo sería una bomba por dos bombas preste vámonos aquí está el jefax yo creo que voy a ir de una vez con el jefe si para trampar ya el tratito con el demonio y ya después de ahí decidimos que pedo lo que lo que si me mandaría muy muy cabrón a la chingada es que me salga Krampus quisiera carnal no mames es el único trato con el demonio que tengo para que me des jodido Krampus pues no pero casi puta madre hoja faltante número dos ahorita no es lo que yo diría impactante vámonos vámonos igual me voy a regresar a buscar mi mi cuartito dorado y mi tiendita espero que si se porten shida de esos dos ahora ok tengo la bonada tragada entonces si podría sacar bastante dinerito podría pues si vamos a trampar el enchufe y pues fui fugini me jode que no me puedes hacer de mi de mi langosta no la verdad que no así necesito ese ese aumento de daño extra si lorito como no tienes ni idea ok que tenemos ok pura poposita brother voy a usar la la sombra porque estas esta sombra esta bastante fuerte lo único culero es que es un pedo a veces activar estos estos pequeños grubs esos grubs negros son son compañeros míos y se activan no más cuando cuando los enemigos tocan una sombra muy muy chiquita que me un circulito muy chiquito que me persigue cuando los enemigos tocan ahí empiezan a aparecer pero a lo loco entonces esas madres si pueden reventar bastante bastante chido pero no me gustaría la verdad llegar al punto donde mi sombra sea mi fuente principal de daño no realmente no quiero llegar a ese punto siento que si está muy muy jodido el asunto así pero ya veremos a ver brother wow el último cuarto va a ser el cuarto grado y eso quien sabe puede que no sea este este no es el cuarto grado pero es otro cuarto de sacrificio si los necesito me gusta o no los necesito vamos a darle necesito ver no me teletransportes oh joder ah bueno redención hubiera estado mejor que me lo hubieras dado en otro orden pero ya que ah chinga su madre no me interesa para nada ese corazoncito de alma y trampamos el dinerito ok no se si me va a servir de algo el dinero espero y que si si hay una maquina de restock pues si me va a servir si no pues no me va a servir de absolutamente nada ya veremos vámonos vámonos hasta el otro fucking extremo que allá es donde está el cuartito dorado una tragada no la necesito oh el cuarto maldito a ver a ver si el cuarto maldito se porta se porta guapo pues pues me oh el halo algo así exactamente esto es lo que necesitaba simón el halo es un aumento de estadísticas de todas las estadísticas bueno casi todas las estadísticas así que me viene de perlotas voy a jugar con este carnalito tantito me perdí hasta poder sacar unos dos corazoncitos negros digo total tengo muchísima feria hey carnalito ese así que me gusta listo ahí muere vámonos vámonos brother en la tienduquiz no había nada verdad en él definitivamente no hay bueno entonces básicamente otro corazoncito de alma fuga uy lorigo oiga me estoy dando cuenta que mi maquinita donaciones le estoy pegando duro yo creo que acabando este pedo le voy a tener que depositar algo de dinerito ok pues vámonos a ver veamos que tenemos acá como quedó mil lágrimas 2.57 ay cabrón pues yo creo que ni subieron ni aumentaron simplemente están ahí bajas obviamente disminuyen porque tengo tech 2 verdad y pues la verdad no o sea no una section de pedo a mi me encanta tech 2 y de hecho si lo hubiera agarrado y aún así siento que es la jugada correcta haberla agarrado el problema es que aún así me sigue faltando daño a pesar de tener tech 2 joder pero bueno vamos a jugar acá vamos a sacar los aumentotes de lágrimas únicamente los arcades son los que me están haciendo valer y sigue porque porque los objetos que tengo no han estado nada nada anchidos ok brother ok si tú sigue me dando todo el dinero que pasa primero que nada antes de gastar dinerito vamos a la tienda y después de ir a la tienda ya decidimos que hacer si la tienda vale para pura berenjena me gasto todo el dinero en esos en esos pordioseros en esos chabelarditos y no veo que no vale para pura berenjena pues entonces cuando gastamos el dinero en la tienda así de simple aquí si puedo usar la biblia satánica porque por ser profundidades dos de a huevo de a huevo me van a dar o la polaro y tú el negativo entonces aquí no digamos que no pierdo mi objeto de jefe a cambio de un trato demoníaco no aquí no así no funciona así no funciona la biblia satánica pues uy el mapa si me está tirando un parototote cabrón eh hay poder uy ves este carnal de enlajetota hazme el jodido favor ajá uuuh si la neta si necesito necesito ese aumento de daño uuuh ok esta madre ojo tengo los dos objetos de lujuria ahora se me hizo más interesante jugar con este carnal que con la maquinita de de donaciones pero primero primero lo primero la tiendukis que está en el último fucking cuarto eh la tele tarot está interesantón pero doble carta de fuerza ok la puedo usar para jugar acá con mi compadrito digo puedo usar una aquí ay cabrón soy enorme y la otra carta de fuerza me la llevo para tratito con el con el demonio en caso de más alcance menos lágrimas joder joder con esa jodida pildoringa esa pildoringa se me puede ir mucho a chingar a su madre vámonos ok yo creo que voy a terminar de farmear todo este membrullo ah mira ya encontré la la carta del cobarde que no me la voy a llevar me quiero llevar la carta de 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 fuerza para los tratitos con el demonio si porque pues no pues no 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 nada si estuviese a buen tiempo de sacar boss rush pues si pero como no lo estoy vámonos aquí lo único que estoy haciendo estoy tratando de encontrar corazoncitos rojos eh tengo 12 bombas debería de buscar la secret tux puede que está aquí eh a ver ok brother ah aumento de vida ok 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 me gusta lo que veo carnalito ah no tengo ni idea donde podría estar el la secret tux ok bueno ya que vi que la tienda no valió para pura berenjena vamos a jugar aquí y con este con el del medio no porque no le quiero no me quieres hacer de mis bombinas huh a todisima madre brother esto ok ya estamos maxeados de vida ya no necesitamos usar la biblia satánica para nada todisima madre vamos brother déjate caer la greña así sabroso como les dije pues no tengo nada en que gastarme el dinero pero estos son muchísimas cargas muchísimas pilas las puedo usar contra el negrito y contra la maquinita esta de de donaciones que la verdad ya no me sirve de nada la maquinita de donaciones pero bueno total ah donde carajos por estar aquí o que ahí está codicias que transami codicias completamente irrelevante la pelea contigo pero bueno vámonos a ver por favor déjate caer la grilla con un objetadazo vaya popo vaya popo bueno donde está mi cartita de fuerza ok ay dios yo creo que pues lo hacemos pues así y depositamos el resto brother porque para más para hacer más no se puede eh quería depositar más pero pues bueno es lo que hay contra la jefecita a ver pues les digo no se confundan por el daño que ven que tengo aquí este no es mi daño real ahorita tengo las dos los dos objetos de lujuria pero maxiadotes y es gracias a eso y es gracias a eso que parece que tengo mucho daño pero no vámonos uy maldición del ciego estaba a punto de usar la biblia satánica pero no contra maldición del ciego no planeo agarrar ningún trato con el demonio entonces ni pa' qué vámonos brother joder joder oh mira los aumentos de estadísticas tan brutales que consigo cuando recibo daño ay cabrón casi hasta como que me renta poquito recibir algo de daño para ya después ya no recibir nada no creo que está allá arriba la la pelea contra el jefe pero ya veremos aunque sí tengo que admitir que esta maldición del ciego sí me está jodiendo bien cabrón 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 órale brother dinerillo que no me sirve pa' nada ajá cuidadito me interesa el corazón más que la más que la llave ay cuidadito con las sombras cuidadito con las sombras vamos a que esas madres matan vamos a usarle aquí el jefe Skollex ok contra Skollex como tengo el rayo este no debería de batallar tanto en teoría espero que no ajá vamos mi Skollex muestra el rabo eso campeón eso campeón no 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 muestra el puro rabo carnal saca el rabo para poder eso campeón eso es lo que me gusta hay que hacer carnalito vamos a ver que tenemos aquí un bocadillo pues me bueno vámonos firro útero 2 yo casi creo que va a estar hacia acá un arcade joder hijo de perra de lo peorcito que me puedo haber tocado de matemesis ay dios a ver si me da un linda mosca o algo a ver si me dan algo estaba a punto de jugar esta madre pero ya no para aumentar tantito mis estadísticas pero esa jodía de matemesis si que me jodió de haber sabido que era matemesis si hubiera jugado diferente pero bueno vámonos puede que aquí está la secretión tira el león cofrecito déjate caer la greña no oh esto me vine derechito ok pues a darle pues al corazoncito de mamá ahorita si tenemos otra vez 100% de posibilidad del trato con el con el demonio lo único jodido les digo es que ay joder lo único jodido es que les digo de que podemos tener una pelea contra Krampus y eso si que no está nada chido ok no Krampus no Krampus ok ok nada necesito si lo necesito si vamos a usar el altar de sacrificio el dinero igual a poder vamos a usar el altar la cabeza de cabra muy muy tarde nos llegó pero bueno ok me están dando ganas inclusive de regresarme para sacar algo de dinerito pero va a ser que no vámonos pues fuga está medio medio culerilla la partida no les voy a mentir está medio medio cabrona la wey casi si me están dando ganas de quedarme con la cabecita de Guppy pero no necesito el generador de vida en serio si que lo necesito es cierto que la cabecita de Guppy es muchísimo daño pero pero no Fausto no ahorita no estás como para andar recibiendo daño ahorita necesito curarme ok mi brother por favor sáquense la berenjenitita que te quedas carnal fuga necesito juntar la mayor cantidad de dinero porque pues conseguir dinero es igual a poder que es probablemente el mejor objeto que tengo quitando la biblia satánica de esta partida así de culero está el asunto bueno Tech 2 también está chido pero si me estoy si se está quedando como que medio a medias el asunto joder le quería tirar una hijo de perra no dices tan poco conmigo pero bueno adiós mi hijo adiós irónicamente a pesar de tener la lentilla no 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 batallé contra contra el corazón de mamá a ver como me va contra el Isaac porque el Isaac si es otro pedo oh estoy yendo a la dirección completamente equivocada gracias a la cartita del mundo me mostró el camino que si es ay espérame gente ya solo me estaba rascando me estaba rascando dejémoslo así me dio comenzar y me tuve que rascar eso es todo a ver carnalito por favor sáquense desde lejitos brother desde lejillos fíjense que el día de ahora quería comprar una pizza pero pues vi el refri y lo dijeron mi hijo pero hay un montonal de comida porque no hay dos a comprar y pues me quitaron mis ganas de comprar pizza y dije bueno pues ya no compro ni madre o sea no estoy diciendo en favor tampoco culera pero pues digamos que si si fue lo que lo que ve que pensó donde dije chinga yo quería la pizza y pues al final valió berenjena la pizza me maté emesis no claro que voy a agarrar cada uno de estos centavos es un muy buen aumentito de daño y pues a darle ay el Isaac este carnal también es otro con los que la lentilla se puede sufrir bastantillo esperemos que no sea el caso digo lo bueno que tengo tech 2 y pues la ventaja es que me puedo quedar aquí parado y nunca me va a atacar ay bueno con ese rayo láser si jodido rabiote ok mijo ahí te quedas chingó a su madre la fase 2 es que en serio miras esas miras esas estadísticas cuando cuando recibo daño brother si dan ganas de de bajarse media vida con tal de recuperar las estadísticas acá chidotas ok mi Isaac por favor tranquilito brother take it easy brother que acuerdan siento que esta parte que esta que esta pelea se está alargando más de lo que debería ay joder otra vez recibí daño muérete mía Isaacs ay joder vámonos uff ok último piso ay lo estamos hasta la packing orilla hazme el jodido favor hmm uy casi si me están dando ganas de pureza dame ok me dio lágrimas casi si me están dando ganas de llevarme la pajilla de la neta creo que si me la voy a llevar la neta si necesito algo que haga un buen de daño así que me voy a llevar la pajilla le decimos adiós a la biblia satánica fue un placer y todo pero necesitamos daño así que pues vámonos y la pajilla es buena cantidad de daño si es cierto que mi daño base no es mucho pero aún así la pajilla si cada vez que la active va a ser un un choncazote de daño que hubo brother que hay carnalitillo jajajaja ay dios el freeze me está tirando un parote casi creo que va a ser hacia abajo así que pues vámonos ay cabrón oh la neta el freeze o sea la lentilla de mamá siempre he pensado que ha sido un objeto muy muy poderoso y casi no se habla de ese objeto siento yo que no se habla lo suficiente como se lo merece básicamente ajá ay congelamos este brother desde lejitos mijo desde lejillos no no quiero agarrar quiero quedarme con medio corazón por en caso de tener que activar la polaroid hijos de perra en serio vámonos vámonos ay si porque la neta la biblia satánica esperaba mucho de ella pero no no estuvo tan chida me dio la sombra y me dio una que otra cosita más lujuria que es lo que me está haciendo valer ahorita pero no me gusta que lujuria sea lo que me está haciendo valer de que tengo que recibir daño para poder ser poderoso si estaba medio culé y ese ok uy joder los oscuros efectivamente si tenia razón nos venimos pero derechito con el con el bebé azul uy wey fuísima madre pues a darle venimos aquí activamos la cartita de fuerza y a darle brother ay joder este wey si que tiene un lagrimeo más más abrupto que el Isaac en la fase 1 por eso que no le alcanzo a atacar casi ok listo ya en esta fase ya es otro pedo lo bueno es que se mueve muchísimo menos y sus ataques son más predecibles y más lentos si el bebé azul es muchísimo más sencillo que el Isaac ahí te quedas mi bebecito azul y ay su perra madre no ni de pedo gente ni de pedo esto no es una partida para matar a delirio pero bueno gente pues eso si que sería todo espero que le hayan disfrutado y ponernos para la próxima gente se la alaban bye peace